Genera el día 29, 28 en primera convocatoria para celebrarmos el 29 de noviembre en el Cursal, toca renovación del Consejo, y vamos a pedir que confíe en nosotros para que sigamos en el Consejo de Administración. Entonces os quería comentar, porque será la casualidad que mañana la vamos a publicar, primera convocatoria del día 28 y segunda convocatoria del día 29, y que veréis que ese punto del orden del día está dentro de los puntos del orden del día de la Junta, que es la renovación del Consejo de Administración, que no le pida a nadie por sorpresa, porque estamos en el quinto año del acto al mandato. Daremos una rueda de prensa para explicar todo, no ha sido también un año como paros de máscoles, un año fácil en los números, y explicaremos una rueda de prensa, pues no sabemos, como si al final de la próxima semana, a principios de la siguiente, explicaremos una rueda de prensa en la Junta General en su completo. ¿Estáis con ganas de seguir? Bueno, pues evidentemente, si vamos a decir a los accionistas que agradeceríamos que confiasen en nosotros otros cuatro años, pues es que estamos con ganas.